El mayor descubrimiento en 3.000 años revelará el origen de un poder secreto y llevará a los héroes más grandes de la historia a donde jamás habían ido. Estás hablando con el faraón. Besa mi páculo. No, ah... ¿Le importa si no lo hago? Ambos sabemos que hay algo en verdad mágico en el museo. Al caer el sol, la tabla brilla. Y todo cobra vida. Muy pronto. Sí, nos parecemos. Papá. No, no soy tu papá. No toques. Ya basta. La magia se está agotando. Algo le sucede a la tabla. Estaremos muertos al amanecer. Los unos no hiperventilan. Pero su más grande aventura... Ellos dependen de mí. Apenas comienza. Hay que ir a Londres a resolver esto. Hola, bienvenido al museo británico. Hola. Ser guardia en los Estados Unidos debe ser genial. Con su arma, con silenciador y sus espadas ninja. Eso no se acerca a la verdad para nada. ¡Lones! Quédate aquí y asegúrate de que nadie entre ni salga. No, no. Quieto. ¡No! No. ¡Quieto! ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! Bien. Creo que estamos... Sir Lancelot a su servicio. Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. No tengo la menor idea de lo que habla. ¿Por qué no tomas una foto? ¡Durará más tiempo! Una noche en el Museo 3. El secreto de la tumba. ¿Dónde diablos estamos? Pompeya. ¡Esta es la última batalla! No hay que mencionar jamás lo que pasó aquí hoy. ¿Qué te pasa? ¡Eso no era necesario!